La alcaldesa del municipio de Soatá, Lisset Carolina Torres Machengo, a través de juegos y actividades lúdico-recreativas, logró traer alegría a cientos de niños pertenecientes a las comunidades de La Chorrera, Santa Marta, El Ceibo y La Jamonera. Gracias a la gestión realizada con la Embajada de Emiratos Árabes, se logró la donación de kits escolares e implementos deportivos que ayudarán a los niños en el desarrollo de sus actividades escolares y la destreza en sus deportes favoritos.